Grupo Cero Televisión En vivo y en directo ya estamos en el Teatrillo Grupo Cero nuestra cita de los sábados con el tango argentino desde Andalucía con ustedes, la marquesa del tango, Elena Trujillo bienvenidos y bienvenidas, adelante, tomen asiento vamos a disfrutar en los próximos minutos de un delicioso, apetecible repertorio de tangos de hace un siglo que viajan aquí, a este siglo XXI este Teatrillo Grupo Cero adelante, son todos ustedes bienvenidos y ya saben que el Grupo Cero Televisión es una televisión online, gratuita, realizada por poetas y psicoanalistas del Grupo Cero eso quiere decir que vuestra colaboración es muy importante que si somos más, podemos ser mejores y que vosotros tenéis el valor de compartir en vuestras redes sociales estos eventos para que cada vez lleguen a más personas y sean más ojitos los que estén ahí detrás disfrutando de estos momentos de cultura para todos vamos a disfrutar del tango comenzamos por el tango así que se ha ido a mi amor y se ha ido a mi amor salgo mal procurando que el mundo la vea allí va la pobre fea, camino del tallier a su paso cual todas las mañanas las burlas inhumanas la hieren por doquier Cuando alguno te incide en la torpeza, inclina la cabeza, transita de dolor. Esperanza con amargo desencanto, ¿por qué se reirán tanto de mi fe andas en mí? Una noche su viejita en el cuarto llorando la encontró. Y la fea pobrecita, la tragedia de su alma le confió. Aquel hombre que debía conducirla muy pronto ante el altar. Con su amiga Rosalía, la que ella más quería, se acaba de escapar. Cada vez que la llevan a una fiesta, en procura de olvido y distracción. Con el último acorde de la orquesta, en su alma agoniza otra ilusión. Sus amigas ya todas se han casado, solo ella es tan huérfana de amor. Pobre fea, ayer le han encargado, baila Juan de su hermana la menor. En plena juventud ya estaba vieja, nunca salió una queja al ver tanta maldad. Soportando en su alma sola ilustria, como una flor de angustia, la cruz de su fealdad. Para todos tenía una sonrisa, fue noble, fue sumisa, su drama nadie vio. Pero fue tan pesada su cadena, tan grande fue su pena. Que anoche, anoche, se mató. Pobre fea. Muy bien, bravo. ¿Qué vamos a hacer? Por eso a nosotros nos gustan las mujeres guapas. Y nos gusta este tango. Margot. Una foto para los admiradores. Y las admiradoras. Desde lejos se tembora un capelón de una vacanada, que naciste en la mugre de un convento de Arrabal. Pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada. O tu cuerpo acostumbrado a las pircha de Arrabal. Ese cuerpo que te marca los compases tentadores, del candombe de algún tango en los brazos de un buen gil. Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre el humo de los puros y el champán de Armeno Mil. Son mentiras, no fue un guapo compadrón y prepotente, ni un maleno veterano, el que al vicio te largó. No rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, pero tienes de bacana que tenías en la mente. Desde el día que un jaílete de tu villa se afiló, siempre vas con los amigos a tomar finos licores, a lujosos reservados del pedido de Julián. Tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana, pa' poder parar yo la olla con pobreza franciscana. En el viejo conventillo alumbraba que lo sé. Yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte. Hoy usas agua de cena con Rosita Rococo. Me revienta tu presencia, vaya por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Malo. Muy bien. ¡Bravo! Muchas gracias. Suerte loca, ¿qué te creen? En el naipe del vivir, voy a aceptar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir, que es porque estoy con una suerte loca. Al saber lo llaman suerte, yo aprendí viendo a trampearme. Y ahora son donde coparme, cuando banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la sedera del azar. Y luego vi, que todo era mentir, y el capital en manos del más bien. No me crees, te pierde el corazón. Qué feteles, no ves que no acertás. Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies, si me ves, acertador, pues soy el desengaño. Y si es ciego, así perdes, es que tenés los lindos veinte años. El tapete es la esperanza, y a veces lo aprendido, si me dan lo que he perdido. Vuelve a antirme la confianza, suerte es lo que es conservar. Una ilusión en tanto penario, también entré a jugar. Confiado en la sedera del azar. Y luego vi, que todo era mentir, y el capital en manos del más bien. No me crees, te pierde el corazón. Qué feteles, no ves que no acertás. Que si apuntas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. ¡Bravo! Muy bien, bravo. Enseñanzas, enseñanzas para tener suerte en la vida. Y ahora va la historia de un amor desdichado. Besos brujos. No es como nuestro amor, ¿eh? Déjame, no quiero que me creces. Por tu culpa estoy sufriendo la tortura de tus penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman y me queman. Me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino. Te lo pido tu conciencia. No te puedo amar. Besos brujos. Besos brujos. Besos que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos. Yo no quiero que mi boca maldecida traiga más mis esperanzas. En mi alma, en mi vida. Besos brujos. Besos brujos. Oh, si pudiera arrancarme de los blavios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses. Yo no quiero que me toques. No te quiero es liberarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido. Pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino Que es la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío Tu amor y mi amor Besos brujos Besos brujos Que son una cadena De desdicha y de dolor Besos brujos Yo quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanzas En mi alma En mi vida Besos brujos Ah, si pudiera arrancarme de los labios Esta maldición ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Nos vamos a un amor Que sí que va, que sí que va Una noche muy romántica Esta noche de luna Acércate a mí Y oirás mi corazón Continúo a latir como un brujo reloj La noche es azul Con vida soñada Ya el cielo encendido Su faro mejor Corre, corre, barcarola Por mi río de ilusión En el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy un brujo reloj Soy una estrella en el mar Que huy de ti en su andar Para hundirse en tus ojos Y en el embujo de tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna En los avisos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodilla a tus pies Para amarte y morir Si un beso te doy Culpable no de ser Culpable es una noche Que implica creer Acércate a mí Acércate ya Que el credo de un sueño Nos redimirá Corre, corre, barcarola Por mi río de ilusión En el canto de las olas Surgirá tu confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su andar Para hundirme en tus ojos Y en el embujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los avisos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodilla a tus pies Para amarte y morir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muchas gracias Si hay algún candidato Ya sabe Donde tiene que enviar la solicitud Y hay muchas mujeres Que viven descontentas con el amor Como esta mujer Pobrecita Nunca tuvo novio A ver si le ayudamos un poquito Pobre solterón Así has quedado Sin ilusión Sin fe Tu corazón De angustia Se ha enfermado Puesta de soles Hoy tu vida trunca Sigues como entonces Releyendo El novelón sentimental En el que una niña Guarda en vano Consumida por un molde De amor En la soledad De tu pieza de soltera Hasta el dolor Triste realidad Es el fin de tu alma De amor Lloras y al llorar Van las lágrimas Temblando tu emoción En las hojas De tu viejo novelón Te ves sin fuerza palpitar Deja de llorar Por el príncipe soñado Que no fue Junto a ti a volcar El primero melodioso De su voz Tras el ventanal Mientras pega la llovizna En el cristal Con tus ojos Más nublados De dolor Soñas un paisaje De amor Al piano Manuel Valencia Nunca tuvo novio Pobrecita Porque el amor No fue A su jardín Humilde de muchacha A reanimar Las flores De sus años Yo con mi montón De desengaños Igual que vos Vivo sin luz Sin una caricia Aventurosa Que en mi pecho Va a olvidar Mi cruz ¡Bravo! 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 Yo creo que esta chica Va a encontrar algún novio Para ella Cantando y cantando Los novios te van llegando Y nos vamos a Una cosa que nos puede pasar En la vida Un tropezón Cualquiera tiene en la vida Vamos a ver Qué hace este hombre Por favor Largue mi agente No me haga pasar vergüenza Yo soy un hombre decente Se lo puedo garantir He tenido un mal momento Al toparme a esa malvada Mal no pienso hacerle nada ¿Para qué? Ya no es nada para mí Un tropezón Un tropezón Cualquiera da en la vida Y el corazón Aprende así a vivir Dentro de su guarro La saqué un día Y con amor La quise hasta mi altar Pero bien dicen Pero bien dicen Que la cabra Al monte tira Y una vez más Razón tuvo el refrán Fui un gran otario Para esos vivos Pobre don Juan Eres de cabaret Fui un gran otario Porque la quise Como ellos nunca Podrán querer Lléveme lo más A gente Es mejor que no me largue No vaya a ser Que me amargue Recorrando su traición Y olvidándome de todo A mi corazón Me entregué Y al volverla A verme ciega Y ahí no más Por favor Llámame mejor Un tropezón Cualquiera da en la vida Y el corazón Aprende así a vivir Dentro de su guarro La saqué un día Y con amor La quise hasta mi altar Pero bien dicen Que la cabra Al monte tira Y una vez más Razón tuvo el refrán Fui un gran otario Para esos vivos Pobre don Juan Eres de cabaret Fui un gran otario Porque la quise Como yo nunca Podrán querer ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Eso la quiero de verdad! ¡Bravo! Y seguimos con historias de tango Y nos vamos a Melenita de oro ¡Ay, qué lindo! Tango de 1922 Letra de Samuel Guiniña Gracias amigos Por acompañarme En estas tardes de tango Gloria hoy no toca Hoy no tocan otras La orquesta Sonó el último tango Te ajustaste Nebios al antifaz Y saliste conmigo De aquel baile Más alegre Y más rubio Que el champán ¿Cómo se llama? Mi pierro dormido Te pregunté Abriendo tú los ojos Con los labios Sonriendo Respondiste A mí me llaman Melenita de oro Si fuera por la vida Estoy tan sola No me acuerdas Te decía Que temblabas Con ganas De llorar Al primer beso Ya me entía En tu boca La pintada Melenita de oro Tus labios Me han engañado Esos labios Esos labios pintados Rojos como un corazón Melenita de oro No rías Que estás fingiendo No rías Que estás mintiendo Que anoche Lloró tu corazón Cuántas mentiras Me contaste Déjame No, no quiero Tus caricias Me mancha La pintura De tus labios Todavía están Frescos De otra cita Si se ve que recién Los has pintado Apágame Esa luz Cierra la puerta No quiero verte más Mujer odiada Déjame solo Solo con mi pena No quiero verte más Vuelve mañana Melenita de oro Melenita de oro Tus labios Me han engañado Esos labios Pintados Rojos como un corazón Melenita de oro No rías No rías que estás fingiendo No rías que estás mintiendo Que anoche lloró tu corazón Muy bien Yo sé que te gustó Te gustó Melenita Y nos vamos Con esta canción De hombres Que por amor Saben perdonar Rondando Tu esquina ¿Dónde estás? Aquí cerca Asómate al balcón Norma por si acaso A ver si está él ahí Mirando y mirando Esta noche Tengo ganas De buscarla De olvidar Lo que ya ha pasado Y perdonarla Ya no me importa El que dirán Ni de las cosas Que hablarán Total La gente Siempre habla Yo no pienso Más que en ella Toda hora Es terrible Esta pasión Devoradora Y ella siempre Sin saber Sin siquiera Sospechar Mis deseos De mal ver Que me has dado Vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre Rondando siempre Tu esquina Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Iré sufriendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la alombra Con los labios De su herida Y ahondando Sin sabor La mariposa Del dolor Cruza la noche De mi vida Compañeros Hoy es noche De verbena Sin embargo Yo no puedo Con mi pena Y al saber Que ya no está Solo y triste Sin amor Me pregunto Sin cesar Que me has dado Vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre Tu esquina Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Iré sufriendo El tormento De tu amor ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias Amigos y amigas Aquí estamos Seguimos en el teatrillo Seguimos la programación De Grupo Cero Televisión Sin parar Pero parando Ya hemos terminado El concierto de la Marquesa Y ahora le toca Le toca A Clemos y Lunis Esa voz Esa voz internacional Que ha ido recogiendo Lenguas y idiomas Matices Y poemas De Miguel Oscar Menasa Para hacerlos canciones Y compartirlo con ustedes Cada sábado Aquí en el teatrillo Así que Nos vamos Para disfrutar De la voz de Clemence Lunis Y nosotros nos damos cita El próximo sábado Aquí En el teatrillo Grupo Cero Que cada vez Cantaré mejor Palabrita del niño Jesús Chao Gracias amigas Bravo Bravo ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91-758-1940 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